La restricción presupuestaria es la limitación que enfrentan los consumidores para adquirir bienes debido a que los ingresos monetarios son limitados. Un ejemplo fácil podría ser el de los recreos. Supongamos que cuando ibas a la escuela tus padres te daban 2 dólares para tu recreo. En la cantina de la escuela se vendían gaseosas y galletitas. Cada botella de gaseosa costaba un dólar y cada galletita también un dólar. Para tu presupuesto de 2 dólares, tenías tres combinaciones de bienes posible. La primera, comprar dos botellas de gaseosa y ninguna galletita. La segunda, comprar dos galletitas y ninguna botella de gaseosa. Y la tercera, comprar una botella de gaseosa y una galletita. Es decir, destinar el 50% del presupuesto en cada producto. A partir de estos datos, podemos graficar la recta presupuestaria de esta manera. Cada combinación se identifica con puntos. Vamos a nombrarlos puntos A, B y C. La recta presupuestaria indica la frontera entre lo alcanzable a la izquierda y lo inalcanzable a la derecha. Cuanto mayor sea el presupuesto de uno, la recta se desplazará más a la derecha. Ahora, veamos un ejemplo versión adulto. Supongamos que tu ingreso mensual es de 2,000 dólares. O en otras palabras, tu presupuesto mensual es de 2,000 dólares. Cada mes necesitas comprar alimentos y ropa. Suponiendo que el valor unitario de cada alimento y de cada ropa son de 10 y 20 dólares respectivamente, podremos hallar las siguientes combinaciones. La primera, comprar 200 unidades de alimentos y ninguna ropa. La segunda, comprar 100 unidades de ropa y ningún alimento. Y la tercera, comprar 100 unidades de alimentos y 50 de ropa. Otra vez, destinar el 50% del presupuesto en cada producto. Si graficamos la recta y los puntos A, B y C, nos quedaría algo así. Es prácticamente lo mismo que el primer ejemplo del recreo, solo que el monto monetario y las cantidades por producto son mayores, los cuales no son tan relevantes para entender el concepto. Lo que sí es relevante es que la pendiente está diferente. Esta pendiente nos indica cuántas unidades de un producto debemos sacrificar para comprar una unidad más del otro. En el caso de las gaseosas y las galletitas, como ambos tenían un precio unitario de un dólar, sabemos que cada unidad de uno nos cuesta exactamente una unidad del otro. Una galletita más significa una botella de gaseosa menos y viceversa. En el caso de los alimentos y las ropas, cada alimento cuesta 10 dólares y cada ropa cuesta 20 dólares. Lo que significa que, para agregar una ropa más, debemos sacrificar dos unidades de alimento. Y si disminuimos una unidad de ropa, podremos agregar dos unidades de alimento. La ecuación de la recta en nuestro caso es ingreso es igual al precio unitario de alimentos por cantidad de alimentos más precio unitario de ropa por cantidad de ropa. Teniendo esta ecuación, podés calcular la cantidad de cualquiera de los bienes a partir de los datos de ingreso, precios y la cantidad del otro bien. Muchas gracias. Gracias.